Hola, hoy te hablaré de Psoriasis tratamiento actual. Los tratamientos de la psoriasis tienen como objetivo detener el crecimiento de las células de la piel tan rápidamente y eliminar las escamas. Las opciones incluyen cremas y ungüentos, terapia tópica, fototerapia y medicamentos orales o inyectados. ¿Qué alimentos provocan la psoriasis? Así como, evitando las grasas saturadas, embutidos, carne roja, mantequilla, lácteos enteros, grasas trans, alimentos industriales y procesados, fritos, margarinas, algunas galletas, bollería, y los hidratos de carbono refinados, azúcar de mesa, bebidas azucaradas, galletas, golosinas, cereales blancos. ¿Qué vitaminas son buenas para la psoriasis? La vitamina D va adquiriendo cada vez mayor relevancia en el tratamiento de la psoriasis. Numerosos estudios avalan subbeneficios en esta enfermedad de la piel y, ahora, una nueva investigación explica las razones que hay detrás de su éxito. ¿Cómo se llama la inyección para la psoriasis? La inyección de Ujitekinumab se utiliza para tratar psoriasis en placa de moderada a grave, una enfermedad de la piel en la cual se forman parches rojos y escamosos en algunas áreas del cuerpo, en adultos y niños de 6 años y mayores que pueden beneficiarse de medicamentos o fototerapia, un tratamiento que implica. ¿Cómo acabar para siempre con la psoriasis? Tratar la psoriasis de forma natural 1. Bañarse en agua fría o tibia con jabones suaves. 2. La aplicación frecuente y periódica de emolientes, especialmente mientras la piel aún está húmeda, ayuda a mantener suave y más controlable la piel psoriasica. ¿Cómo empiezan los síntomas de la psoriasis? En general, se desencadena por una infección bacteriana, como la amigdalitis estreptococica. Está marcada por pequeñas lesiones escamosas en forma de gota en el tronco, los brazos o las piernas. Psoriasis inversa. Égito afecta principalmente a los pliegues de la piel de la ingle, los glúteos y los senos. ¿Qué es la psoriasis y cómo tratarla? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Puede manifestarse con diferente intensidad a lo largo de la vida y no es contagiosa. ¿Qué cosa no puede consumir una persona con psoriasis? ¿Qué no comer si sufre psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Qué fruta es buena para la psoriasis? Las frutas más beneficiosas en este caso serían las manzanas, las uvas, los higos, los melocotones, las fresas, la piña, la sandía, el kiwi o la chirimoya, entre otras. Cereales. Los cereales más apropiados para combatir la psoriasis son el amaranto, la quinoa y el trigo saraceno. ¿Cuál es el mejor aceite para la psoriasis? Entre los aceites esenciales más utilizados frente a la psoriasis se encuentran, mirra y jara, por sus propiedades cicatrizantes y reparadoras. Manzanilla alemana. Por sus propiedades antiinflamatorias y antipuriginosas. Romero quimiotipo bebenona. Por sus propiedades querolíticas y reparadoras. ¿Cómo calmar la picazón de la psoriasis? Aplicar compresas frías. Puede reducir la inflamación y con ello el deseo de rajcarse. Emplear un linimento con base de mentol o un esteroide tópico. Ayuda a calmar el picor hasta que pase el brote. Hidratar. La hidratación, en especial después del baño, puede ayudar a aliviar la piel seca que produce picor. ¿Cuál es el mejor champú para la psoriasis? Descubre Soridin Control Champú, un producto desarrollado y testado especialmente para cuidar y proteger el cuero cabelludo de las personas con psoriasis. ¿Cuánto tarda en quitarse la psoriasis butata? La realidad es que en la mayoría de los casos, sobre todo si la persona no tenía psoriasis antes del brote en gotas, en semanas o meses, la agresión es desaparecen. ¿Cómo evitar los brotes de la psoriasis? Consejos para evitar los brotes de psoriasis 1. Adoptar una alimentación saludable. La alimentación juega un papel esencial en el control de la enfermedad psoriasica. 2. Evitar el consumo de tabaco. El tabaco es tan perjudicial como el alcohol sobre los pacientes con psoriasis. 3. Proteger la piel. 4. Manejar el estrés. Espero que este video informativo te de una gran mano con tu psoriasis, si te resulto interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hola, hoy te hablaré de. La psoriasis es mortal. Si bien es cierto que la psoriasis no es una enfermedad mortal, es recomendable no abandonarse, aceptar la enfermedad no significa dejar de luchar para controlarla o erradicarla y mejorar tanto como sea posible su calidad de vida. ¿Qué pasa si no se trata la psoriasis? En la artritis psoriasica juega un papel muy importante el diagnóstico precoz, ya que si no se trata con rapidez, puede provocar daños irreversibles en las articulaciones. Los brotes de psoriasis pueden desaparecer y volver a manifestarse al cabo de mucho tiempo. ¿Qué tan grave es la psoriasis? ¿Es grave, la psoriasis? La psoriasis cutánea es una enfermedad benigna que no comporta riesgo vital. A veces puede picar y más raramente causar dolor. ¿Qué órganos se ven afectados por la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad heterogénea. La piel es habitualmente el órgano más afectado, pero también puede comprometer las articulaciones, las uñas, los ojos y el sistema cardiovascular. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con psoriasis? Los pacientes afectados por psoriasis, una enfermedad crónica y no contagiosa que produce lesiones en la piel, presentan una esperanza de vida tres años inferior en el caso de los hombres y cuatro en las mujeres, según las últimas investigaciones, debido a la mayor incidencia de patologías cardiovasculares. ¿Cómo empiezan los síntomas de la psoriasis? En general, se desencadena por una infección bacteriana, como la amigdalitis estreptococica. Está marcada por pequeñas lesiones escamosas en forma de gota en el tronco, los brazos o las piernas. Psoriasis inversa. Égito afecta principalmente a los pliegues de la piel de la ingle, los glúteos y los senos. ¿Qué alimentos son malos para la psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Qué debo tomar para la psoriasis? Mejorar la psoriasis con la alimentación 1. Ácido grasos omega, 3, como por ejemplo semillas de linaza. 2. Ácido fólico. Espinacas, col, hoja de nabo, lechuga y hojas verdes en general. 3. Vitamina A. Jugos abundantes en carotenos, como lo de zanahoria, col, melón o tomate. 4. Vitamina E. Semillas en general. ¿Qué inyecciones son buenas para la psoriasis? La inyección de Ujitekinumab se utiliza para tratar psoriasis en placa de moderada a grave, una enfermedad de la piel en la cual se forman parches rojos y escamosos en algunas áreas del cuerpo, en adultos y niños de 6 años y mayores que pueden beneficiarse de medicamentos o fototerapia, un tratamiento que implica. Espero que este video informativo te de una gran mano con tu psoriasis, si te resulto interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hola, hoy te hablaré de. Psoriasis en la cara. ¿Qué es la psoriasis en la cara? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Puede manifestarse con diferente intensidad a lo largo de la vida y no es contagiosa. ¿Cómo se cura la psoriasis en la cara? Los tratamientos de la psoriasis tienen como objetivo detener el crecimiento de las células de la piel tan rápidamente y eliminar las escamas. Las opciones incluyen cremas y ungüentos, terapia tópica, fototerapia y medicamentos orales o inyectados. ¿Cómo saber si tengo psoriasis en la cara? La psoriasis se produce cuando el ciclo de vida de las células de la piel se acelera, lo que genera una rápida acumulación de células ásperas y muertas. Estas células de la piel se acumulan y forman escamas gruesas y grisáceas, y manchas con un aspecto seco y rojizo que, a veces, provocan picazón o dolor. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? La psoriasis es una patología ocasionada por un crecimiento demasiado rápido de las células de la piel. Las señales defectuosas que se originan en el sistema inmunológico provocan que la formación de nuevas células de la piel se produzcan en días en lugar de semanas. ¿Cómo acabar para siempre con la psoriasis? Tratar la psoriasis de forma natural 1. Bañarse en agua fría o tibia con jabones suaves. 2. La aplicación frecuente y periódica de emolientes, especialmente mientras la piel aún está húmeda, ayuda a mantener suave y más controlable la piel psoriasica. ¿Qué alimentos son malos para la psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con psoriasis? Los pacientes afectados por psoriasis, una enfermedad crónica y no contagiosa que produce lesiones en la piel, presentan una esperanza de vida 3 años inferior en el caso de los hombres y 4 en las mujeres, según las últimas investigaciones, debido a la mayor incidencia de patologías cardiovasculares. ¿Cómo evitar los brotes de la psoriasis? Consejos para evitar los brotes de psoriasis 1. Adoptar una alimentación saludable. La alimentación juega un papel esencial en el control de la enfermedad psoriasica. 2. Evitar el consumo de tabaco. El tabaco es tan perjudicial como el alcohol sobre los pacientes con psoriasis. 3. Proteger la piel. 4. Manejar el estrés. 5. Dormir bien. ¿Qué hierbas son buenas para la psoriasis? Descúbrelos. Aloe vera. El gel de aloe vera tiene propiedades calmantes para reducir la amolexia de la psoriasis. Cúrcuma. La curcumina presente en esta raíz tiene efectos antiinflamatorios muy conocidos. Uva de Oregon. Caléndula. Manzanilla. ¿Qué frutas son buenas para el vitíligo? Naranja, pomelo o toronja, limón, kiwi, manzana, sandía, ajo, apio, fresa, uva, piña, arandanos, aguacate, mangos, moras, chirimoyas, etc. ¿Qué vitaminas son buenas para la psoriasis? La vitamina D va adquiriendo cada vez mayor relevancia en el tratamiento de la psoriasis. Numerosos estudios avalan subbeneficios en esta enfermedad de la piel y, ahora, una nueva investigación explica las razones que hay detrás de su éxito. ¿Qué tipo de jabón es bueno para psoriasis? Usando un jabón suave, como dobe, basis o neutrógena, en vez de jabones desodorantes u otros jabones más abrasivos, como camay, lava o sejit. ¿Qué tan grave es la psoriasis? ¿Es grave, la psoriasis? La psoriasis cutánea es una enfermedad benigna que no comporta riesgo vital. A veces puede picar y más raramente causar dolor. Espero que este video informativo te dé una gran mano con tu psoriasis, si te resultó interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hola, hoy te hablaré de. Bicarbonato para psoriasis. Bicarbonato de sodio. Sirve para aliviar la picazón y exfoliar la piel. Es preciso tener mucho cuidado de no aplicar con movimientos muy fuertes, porque puede provocar irritación. En un recipiente, colocar el bicarbonato y echar de a poco el agua. Mejor si está a temperatura ambiente. ¿Cómo acabar para siempre con la psoriasis? Tratar la psoriasis de forma natural. 1. Bañarse en agua fría o tibia con jabones suaves. 2. La aplicación frecuente y periódica de emolientes, especialmente mientras la piel aún está húmeda, ayuda a mantener suave y más controlable la piel psoriasica. ¿Qué hierbas son buenas para la psoriasis? Descúbrelos. Aloe vera. El gel de aloe vera tiene propiedades calmantes para reducir la molestia de la psoriasis. Cúrcuma. La curcumina presente en esta raíz tiene efectos antiinflamatorios muy conocidos. Uva de Oregon. Caléndula. Manzanilla. ¿Qué alimento no comer con psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Qué alimentos puedo comer si tengo psoriasis? En conclusión, la dieta mediterránea basada en aceite de oliva virgen, cereales integrales, legumbres, pescado, frutos secos, fruta, verdura y el equilibrio entre la ingesta de ácido grasos omega 3 y los ácido grasos omega 6 puede mejorar los marcadores de inflamación vascular y permitir también que la piel ejiteen. Espero que este video informativo te dé una gran mano con tu psoriasis, si te resultó interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hola, hoy te hablaré de. Psoriasis tipos. Hay varios tipos de psoriasis, entre otros. Psoriasis en placas. Psoriasis en las uñas. Psoriasis en rotas. Psoriasis inversa. Psoriasis pujitulosa. Psoriasis eritodérmica. Artritis psoriasica. ¿Cuál es la mejor crema para la psoriasis? Terapia tópica. Corticosteroides. Égitos y fármacos son los que se recetan con mayor frecuencia para tratar la psoriasis leve a moderada. Análogo de la vitamina D. Retinoides. Inhibidores de la calcineurina. Ácido salicílico. Alquitrán de Ulla. Terapia de Goeckerman. Antralina. ¿Qué es la psoriasis nerviosa? Es una enfermedad inflamatoria de la piel, que suele afectar a las articulaciones sobre todo, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. No es contagiosa y suele aparecer de manera recurrente. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? La psoriasis es una patología ocasionada por un crecimiento demasiado rápido de las células de la piel. Las señales defectuosas que se originan en el sistema inmunológico provocan que la formación de nuevas células de la piel se produzcan en días en lugar de semanas. ¿Cuáles son los tipos de psoriasis? Avisos comerciales y patrocinio. Tipo de psoriasis. Psoriasis en placas. Psoriasis del cuero cabelludo. Psoriasis en las uñas. Psoriasis en gotas. Psoriasis inversa. Psoriasis pugitulosa. Psoriasis eritodérmica. ¿Cómo calmar el dolor de la psoriasis? ¿Cómo se pueden aliviar los síntomas de la psoriasis? 1. El otoño, época de brotes. El otoño es una época especialmente sensible para los que padecen psoriasis. 2. Cambia tu dieta. 3. Date baño de agua salada. 4. Utiliza crema naturales. 5. Viste con ropa amplia y con materiales orgánicos. 6. Toma el sol. ¿Qué alimentos son malos para la psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. Espero que este video informativo te de una gran mano con tu psoriasis, si te resulto interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hola, hoy te hablaré de psoriasis en adolescentes. ¿Qué tan grave es la psoriasis? ¿Es grave, la psoriasis? La psoriasis cutánea es una enfermedad benigna que no comporta riesgo vital. A veces puede picar y más raramente causar dolor. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? La psoriasis es una patología ocasionada por un crecimiento demasiado rápido de las células de la piel. Las señales defectuosas que se originan en el sistema inmunológico provocan que la formación de nuevas células de la piel se produzcan en días en lugar de semanas. ¿Cómo se empieza a manifestar la psoriasis? La psoriasis se caracteriza por la aparición de manchas enrojecidas en la piel, que pueden ser de pequeño tamaño, o extenderse ocupando grandes áreas. Las placas formadas se volverán escamosas, y es posible que aparezcan pequeñas protuberancias alrededor de la zona afectada. ¿Cómo se manifiesta la psoriasis en niños? Síntomas principales de la psoriasis. 1. Manchas rojas elevadas en la piel con ejicamas plateadas. 2. Piel seca y agrietada que puede sangrar por momentos. 3. Picazón, dolor o sensación de ardor en la zona afectada. 4. Uñas gruesas y con superficie irregular. ¿Qué alimentos son malos para la psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal es del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Cómo acabar para siempre con la psoriasis? Tratar la psoriasis de forma natural. 1. Bañarse en agua fría o tibia con jabones suaves. 2. La aplicación frecuente y periódica de emolientes, especialmente mientras la piel aún está húmeda, ayuda a mantener suave y más controlable la piel psoriasica. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad común y de larga duración, crónica, que no tiene cura. Tiende a tener ciclos, con brotes que duran semanas o meses y que luego disminuyen o incluso entran en remisión. Existen tratamientos para ayudar a controlar égitos síntomas. ¿Cuál es la mejor crema para la psoriasis? Terapia tópica. Corticosteroides. Égitos fármacos son los que se recetan con mayor frecuencia para tratar la psoriasis leve a moderada. Análogo de la vitamina D. Retinoides. Inhibidores de la calcineurina. Ácido salicílico. Alquitrán de Ulla. Terapia de Goeckerman. Antralina. ¿Qué champú es bueno para la psoriasis? Solidín Control Champú, para la psoriasis en cuero cabelludo, y Grin. ¿Qué frutas son buenas para el vitíligo? Naranja, pomelo o toronja, limón, kiwi, manzana, sandía, ajo, apio, fresa, uva, piña, arandanos, aguacate, mangos, moras, chirimoyas, etc. Espero que este vídeo informativo te dé una gran mano con tu psoriasis, si te resultó interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo. Gracias. 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 Hola, hoy te hablaré de psoriasis en la cara. ¿Qué es la psoriasis en la cara? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Puede manifestarse con diferente intensidad a lo largo de la vida y no es contagiosa. ¿Cómo se cura la psoriasis en la cara? Los tratamientos de la psoriasis tienen como objetivo detener el crecimiento de las células de la piel tan rápidamente y eliminar las escamas. Las opciones incluyen cremas y ungüentos, terapia tópica, fototerapia y medicamentos orales o inyectados. ¿Cómo saber si tengo psoriasis en la cara? La psoriasis se produce cuando el ciclo de vida de las células de la piel se acelera, lo que genera una rápida acumulación de células ásperas y muertas. Estas células de la piel se acumulan y forman escamas gruesas y grisáceas, y manchas con un aspecto seco y rojizo que, a veces, provocan picazón o dolor. ¿Cuál es la causa de la psoriasis? La psoriasis es una patología ocasionada por un crecimiento demasiado rápido de las células de la piel. Las señales defectuosas que se originan en el sistema inmunológico provocan que la formación de nuevas células de la piel se produzcan en días en lugar de semanas. 2. ¿Cómo acabar para siempre con la psoriasis? Tratar la psoriasis de forma natural 1. 2. Bañarse en agua fría o tibia con jabones suaves. 2. La aplicación frecuente y periódica de emolientes, especialmente mientras la piel aún está húmeda, ayuda a mantener suave y más controlable la piel psoriasica. ¿Qué alimentos son malos para la psoriasis? ¿Qué no comer si sufres psoriasis? Alcohol. El alcohol es malo para la salud en general. Comida basura. La comida basura, es decir, la que se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sale del todo perjudicial. Carne roja. Leche de vaca. Café. Maíz. Azúcar. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con psoriasis? Los pacientes afectados por psoriasis, una enfermedad crónica y no contagiosa que produce lesiones en la piel, presentan una esperanza de vida 3 años inferior en el caso de los hombres y 4 en las mujeres, según las últimas investigaciones, debido a la mayor incidencia de patología cardiovasculares. ¿Cómo evitar los brotes de la psoriasis? Consejos para evitar los brotes de psoriasis 1. Adoptar una alimentación saludable. La alimentación juega un papel esencial en el control de la enfermedad psoriasica. 2. Evitar el consumo de tabaco. El tabaco es tan perjudicial como el alcohol sobre los pacientes con psoriasis. 3. Proteger la piel. 4. Manejar el estrés. 5. Dormir bien. ¿Qué hierbas son buenas para la psoriasis? Descúbrelos. Aloe vera. El gel de aloe vera tiene propiedades calmantes para reducir la molestia de la psoriasis. Cúrcuma. La curcumina presente en esta raíz tiene efectos antiinflamatorio muy conocidos. Uva de Oregon. Caléndula. Manzanilla. ¿Qué frutas son buenas para el vitíligo? Naranja, pomelo o toronja, limón, kiwi, manzana, sandía, ajo, apio, fresa, uva, piña, arandanos, aguacate, mangos, moras, chirimoyas, etc. ¿Qué vitaminas son buenas para la psoriasis? La vitamina D va adquiriendo cada vez mayor relevancia en el tratamiento de la psoriasis. Numerosos estudios avalan sus beneficios en esta enfermedad de la piel y, ahora, una nueva investigación explica las razones que hay detrás de su éxito. ¿Qué tipo de jabón es bueno para psoriasis? Usando un jabón suave, como dobe, basis o neutrógena, en vez de jabones desodorantes u otros jabones más abrasivos, como camay, lava o sejit. ¿Qué tan grave es la psoriasis? ¿Es grave, la psoriasis? La psoriasis cutánea es una enfermedad benigna que no comporta riesgo vital. A veces puede picar y más raramente causar dolor. Espero que este video informativo te de una gran mano con tu psoriasis, si te resultó interesante, compártelo, con tus contactos, deja tu comentario, dale al me gusta y suscríbete, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Si tienes psoriasis gutata, este video informativo es para vos. Psoriasis en niños La psoriasis en los niños es mucho más desafiante tanto para los padres como para los médicos. Cuando un padre está tratando con un niño que sufre de psoriasis, generalmente tiene que pasar más tiempo para ayudar a encontrar el tratamiento que funcione para el niño, así como para ayudarlo a enfrentar emocionalmente esta afección. Si bien no existe una cura para la psoriasis, existen varios tratamientos que pueden ayudar a controlar los brotes, incluidos varios medicamentos, terapia de luz ultravioleta, remedios caseros para la psoriasis, etc. Tratar la psoriasis en los niños también puede ser difícil para los médicos, en el sentido de que muchos tratamientos comunes para la psoriasis pueden presentar varios problemas y riesgos para la salud cuando se usan en niños. Es por eso que es de gran ayuda cuando se usan tratamientos alternativos como remedios caseros para la psoriasis para ayudar a los niños a lidiar con los síntomas de la psoriasis. Es especialmente difícil para los padres ver a sus hijos sufrir con esta enfermedad crónica de la piel. Esto es especialmente cierto ya que los niños tienen incluso menos autocontrol que los adultos y cuando pican, solo querrán rascarse, lo que solo empeora las lesiones de psoriasis que pueden arder y picar. Varios remedios caseros para la psoriasis, como el uso de envolturas, pueden ser excelentes para ayudar a los niños a evitar rascarse en estas lesiones de psoriasis. La psoriasis en los niños generalmente se presenta en forma de psoriasis en placas que presenta escamas plateadas barra grises de forma ovalada en los codos, las rodillas y la espalda baja. La psoriasis del cuero cabelludo es otro tipo de psoriasis que puede afectar a los niños y confundirse con la caspa severa, lo que puede ser aún más vergonzoso para los niños. La psoriasis gutata que generalmente aparece en los niños después de un ataque con una determinada enfermedad bacteriana, como la faringitis estreptocócica, también es un tipo común de psoriasis en los niños. Pero, con mucho, el tipo más común de psoriasis en niños y adultos es la psoriasis en placas. Si bien los orígenes de la psoriasis siguen siendo desconocidos, se cree que tiene un componente genético, pero esto es complicado porque ambos padres o uno de los padres de un paciente con psoriasis pueden tener la enfermedad, ninguno de los dos puede tener la enfermedad y aún producir un niño con psoriasis. Muchos otros factores también pueden conducir al desarrollo de psoriasis, como una enfermedad, lesión en la piel, pubertad, estrés, etc. Esta enfermedad sigue siendo un gran misterio para los médicos, pero esto no significa que los padres y los niños deban perder la esperanza de encontrar una solución. Por esta condición, dado que no hay un tratamiento que pueda funcionar para todos los que sufren de psoriasis, es importante ser proactivo y probar varias terapias hasta que encuentre el que funcione, que puede incluir cambiar la dieta, remedios caseros para la psoriasis, terapias con medicamentos, varias medicinas alternativas, terapias, etc. Si bien el niño puede sentirse abatido después de probar varias terapias sin éxito, es importante que los padres ayuden al niño a mantener una actitud positiva de que se encontrará una solución sin importar cuánto tiempo llevará. Uno de los mejores remedios caseros para la psoriasis que un padre puede hacer cuando se trata de la psoriasis en los niños es asegurarse de que el niño mantenga su piel hidratada. Asegurarse de que el niño se enjuaga con frecuencia es una de las formas más fáciles de combatir esta enfermedad. Cuanto más hidratada esté la piel, menos picazón tendrá y menos propenso a los brotes de la piel. Cuando se trata la psoriasis en niños, es importante educar al niño sobre la enfermedad y lo que deben hacer para prevenir los brotes de psoriasis o cómo tratar las lesiones para que se curen rápidamente. Es necesario que se le enseñe al niño que, aunque quieran rascarse o frotarse las lesiones, esto solo empeorará la condición. Cuanto más educado esté el niño, más cerca estará de manejar adecuadamente esta enfermedad crónica de la piel. Además de los medicamentos recetados, hay muchos otros remedios caseros para niños que pueden ser incluso más seguros que el uso de medicamentos recetados que implican el uso de varios aceites como el aceite de oliva, aceite mineral, aceite de coco, etc., en varias recetas para tratar lesiones de la piel. Ahora que llegaste hasta acá, cuéntame que si te gustó dale al me gusta, compártelo y deja tu comentario. Desde ya gracias éxitos y bendiciones te deseo. Gracias. 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 Gracias.